buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor estoy con fernando aquí que es el que tiene el cúter en la mano y es el que va a hacer el unboxing yo voy a estar aquí narrando y enseñando las cosas mientras él abre así que nada empezamos a abrir abre ya cuando como quieras así si se rompe es culpa suya y si son piedras también sí si son piedras o está vacía la caja pues también se va a ver hemos intentado traerlo con todo el cuidado posible para que no se rompa nada ya nos han avisado que era bastante delicado todo que son bueno son las miniaturas de star wars de 3d que hemos pedido así que ahora vamos a verlas poco a poco vamos a ir enseñando cosas poco a poco no sé cómo vendrá eso preparado no voy a mostrar ahí lo que hay sacando cosas y las vamos enseñando aquí en este final pues no sé cómo veas tú lo que viene puesto nombre es algo un perrito un perrito y luego ya lo guardo yo me lo llevo volvemos por eso tienes el cúter o tijeras a lo mejor tijeras por aquí está intentando abrirle enseñando lo que se ve que ya es una teat hemos pedido tres tres así que vamos a ver la primera en principio son todas igual si se rompe es de fernando es el que está aquí bueno pues aquí tenemos una teat bueno pues estaba muy chulo para dejar lo que es la escala aquí le tenemos con esto esto es lo más grande que vais a ver aquí en la teat que tiene 11 centímetros de alto está todavía ahí como la resina que se está secando se vea y el brillo bueno de darle con el colo algo no sé para limpiarlo bien no se le preguntaré cómo se quita eso es bueno sacan ya que si quiere ya los tres y nos quitamos las a teatés y que son lo más grande y vamos sacando otras cosas y aquí viene otro y saca otro yo no puedo abrir nada así que confío en ti un poquito de miedo si son cosas muy delicadas vamos a enseñar un poco más de cerca este mientras abres que claro esto pues imaginaros esto se supone que es para el legión o no para estos juegos que gigantesco y aquí es una escala diminutas de hecho pues imaginar cómo van a ser los soldados pero bueno para lo pequeño que es tienen detalle bastante bueno bueno pondré en la descripción del vídeo que me lo dijo el chico que podía ponerlo el contacto del chico que ha hecho estas miniaturas por si alguien más está interesado pues aquí tenemos el segundo por si alguien está interesado en las miniaturas que pues él las puede hacer a esta escala puede hacer tiene mil cosas o sea es una pasada el catálogo que tiene todavía no las visto tú fernando me pasó los enlaces de todo lo que tiene cuando nos pongamos con las guerras clon nos vamos a volver loco nos vamos a hablar loco es porque ahí miles de cosas de guerras clon bueno pues ya están aquí los tres ahí los tenemos los tres ateres venga otra cosa otra cosa distinta los pollitos los atst entonces ya empiezan a ser cosas cada vez más pequeñas y y delicadas también si en principio son seis creo también y lo pequeños que son pero bueno es que nos queríamos escala esto me daba chulísimo una cosita que suelta alguna cosa suelta si puede ser algún trozo mira no es un arma es un arma si mira yo te diría que hasta aquí se lo pego igual si en mí que mira son esta arma de aquí bueno es muy chiquitita bueno es que bueno es que lo que se la despegaba un arma no si bueno pero si no se pega muy bien con superglue se pega súper bien es este lo que se va a dejar aquí con el arma al lado que es lo siguiente a ver no son los tanques los tanques los transportes esas la furgoneta la furgoneta se vendes el a 5 en la furgoneta tenemos es un vehículo de transporte de tropas rebeldes las antenitas pero una sola no sé las otras bueno no pasa nada de casi que si casi que mejor que no está en la bolsa casi que mejor sin antena como que la tuviera para abajo no hay una antena aquí rota pero bueno que no pasa nada porque se puede reemplazar pero bueno vamos a poner aquí otra cosa fijaros aquí el momento pues dejado en la tst aquí para pegarle eso el detalle que tiene para ser tan pequeño esto porque sabéis una idea en la tst mide 4 centímetros y medio y ésta mide 11 a ver enseña los pies los nuevos pides estarán ahí las tapitas a lo mejor pero no pues están en otro lado porque sí que las hizo vale pues cuatro es no es pide por aquí tiene que haber dos más yo creo porque a no que tú no pediste yo no no claro perdón es solo imperial pero por el momento no es pide los chulos también tienen la tapita pero que la tapita si la pones pues no se ven los soldados pero bueno creo que la voy a poner al final lo que veas poniendo por aquí cosas las últimas cosas grandes una foto luego de todo a ver que estas son las bolas las bolas torretas bolas creo que hay cuatro si no me equivoco muy bien balado a ver más no se puede hacer se puede encajar el claro bien es como las que tenemos en lo mismo pero en pequeñas son las torretas del imperio contraataca con una cacharrito yo creo que sí que va a encajar si por lo menos las las grandes entraban muy bien estas no sé si hay que tener una posición seguro y para que veáis como es la torreta y aquí a escala está y eso como escenografía sola de ponerla en la mesa y como ponerlo ya hace cosas está muy chulo pues aquí tenemos tres torretas se va apareciendo aquí un ejército están escritas algunas bolsas si a lo mejor pone fernando a lo mejor pone no se lo abre no se que dice bueno voy a evitar la regalo amigo regalo para amigo a lo mejor no son para mí si vamos a dejar los regalos para final porque no es lo que no sabemos que es es algo que nos ha regalado y no tenemos que para todos si va a ser sorpresa para todos ahí que pone la bolsa pues puedes leerlo rebeldes rebeldes eso es mío esos eran todos los soldaditos rebeldes incluido los héroes también pues no lo sé porque no he visto bolsaderos vamos a ver ahí pone rebeldes ahí están las partes de los héroes estos son la tapita del snow speeder que pasado y aquí como veis mira aquí está Han a ver es Han este no 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 es Han está agachado pues no lo sé o es un scout a ver vamos a intentar mira este yo creo que sí que es Han ¿no? sí es Han esto de aquí seguro que es Han solo fijaros que tiene un montón de detalles pero es super pequeño super pequeño a ver es que no os imagináis lo pequeño que es pero el detalle que tiene es que yo creo que se le ve hasta la cara que a lo mejor no por el flash pero sí sí que se le pero bueno porque sí eso eso es un séptimo de uno bueno le vamos a poner aquí al lado de esto para que veáis bueno si se pudiera quedar de pie que perfecto mira si se queda de pie para que os hagáis una idea de cómo es el tamaño pero vamos que es una pasada que a esta escala se puede hacer con tanto detalle vamos a ver alguno más mira ahí veo Luke hay comandos rebeldes mira si me sale yo a ver este es Luke porque es que igual que hay bukis aquí también sí ahí estarán mis bukis estarán todos los soldados este puede ser son bukis este parece Chewbacca aunque fuera un bukis random sí mira aquí se ven los comandos estos rebeldes fijaros la cantidad de detalle que tiene a pequeño que es mira esta locura a ver es un buki un buki tirando un soldado de asalto joder que pasada que locura aquí está Leia a ver mira lo que es la pistola cuidado a ver madre mía aquí tenemos a Leia Leia de Endor lo de bukis se pasó si no la unidad con el buki tirando al tío va a morar mucho aquí tenemos a Leia fijaros como es es una no sé es increíble que queden así muy bien pues estos son soldaditos rebeldes todo un montón no me acuerdo cuántos había había como 6 gukis y no sé veo unos comandos veo capas aquí sí a lo mejor es que hay muchos estos dejarlos aquí si quieres incluso voy sacando estas bolsas es una bolsa aquí que pone rebeldes metela ahí metelas todos ahí si metelas ahí con cuidado si quieres te saco otra cosa y mientras tú muestras otra cosa lo voy a guardar o quieres que lo bueno vete guardales en un momento voy enseñando por aquí las cosas que de momento para que veáis lo que hemos sacado más un montón de rebeldes que ahí parece que no pero hay un montón de soldados a ver si recuerdo cuántos hay aparte de los 3 héroes que yo sepa están 6 peanas de soldados de 5 o sea 30 normales dos de peanas de élite y otras dos de gukis o sea hay un montón hay como 50 soldaditos ahí en una bolsita pequeña pero bueno ahora ahora veremos que ese buki te vale tranquilamente vas a chubak si el buki que está tirando si hay unos hay algunos que se parece si seguramente bueno luego veremos las bolsitas de regalo a ver que son a mi ya se ya me le está dando curiosidad porque no tenemos ni idea de lo que puede ser bueno está ahí guardándoles poco a poco porque si los aprieto mucho si da un poco de miedo tengo miedo de cargar pero bueno estaba aquí guardándoles poco a poco pero vamos que eso la pasada bueno pues eso que lo sepáis que en principio me dijo que cualquier miniatura que sea uniparte o sea que sea con una parte es un twillet creo un twillet comando ah si estos eran los comandos especiales esos a ver que se ve esto ni enfoca de tan pequeño que es aquí si es un twillet ahí con si estas son las tropas de elite por así decirlo pero fijaros voy a poner aquí el céntimo de uno para que os hagáis una idea y se le ven los detalles de la cara se le ven los ojos se le ve la nariz se le ve la boca se ve todo mete este ahí pues eso que me estaba diciendo que me dijo que cualquier miniatura que sea de unipieza que se puede hacer y queda bien a esta escala el problema es cuando tienen piecitas pequeñas hay que montarles y eso porque claro montar a esta escala imagínate que hay montarles los bracitos o las piernas a ver que ya estamos con otra cosa es que parece que dice pequeño amigo no sé pequeño amigo grande no era regalo era pequeño amigo no era pero bueno regalo está regalo hay algo que pone este pone grande grande pues venga vamos a abrirlo a ver que es no sé que será grande que puede ser o mejor es lo de imperio mío y a lo mejor el imperio pequeño es tuyo este es imperio pues habrá es que el mío eran más cosas y el tuyo eran menos entonces a lo mejor ha puesto imperio grande imperio pequeño amigo que soy pequeño amigo soy yo estas en principio son mis tropas imperiales esta es la grande ¿no? si y luego ahí la tuya si ábrela y vemos si quieres es más o menos lo mismo hemos pedido más o menos cosas parecidas no sé si yo he pedido yo he pedido algo mejor alguna más pero hemos pedido más o menos lo mismo porque hemos pedido motos bueno aquí a ver si se ven las motos y esas cosas pues no estará por ahí el tío de la moto obviamente pero para que os veáis las motos yo he pedido cuatro a ver una, dos tres cuatro mira se ve por ahí a ver si ves a los héroes tiene que estar Vader Krennic y Bills este puede ser ¿este puede ser Bills? tiene pinta si tiene pinta esto tiene aquí está bueno primero muestra este es Krennic bueno ahí veis las motos no ese es Bills digo yo si este es Bills digo yo si 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 es Bills Krennic aquí está por la capa tiene el capa aquí vemos a Vader muy chulo ahí como muy chulo haciendo poder y aquí a Krennic y se pueden diferenciar los soldados de Krennic de los otros a ver porque yo pedí soldados de estos de la muerte o no sé como se llaman y bueno aquí veis a Krennic hay exploradores hay scouts hay soldados normales hay unos de sonda que fijaros como son los de sondas dos de sondas que son estos son los scout no sé como lo vas a diferenciar porque esto esto si que también edito las patitas fijaros como son el de sonda vamos a poner aquí el céntimo otra vez hombre yo no vi los modelos tienen la cara como los de Krennic o sea pues no sé es que no sé que se me diferente no sé como es diferente la verdad porque son troopers hay un montón tal vez sea como un trooper pues mira aquí tienes estos son scout scout de hot ah es verdad pedimos de hot es que claro están hay que diferenciarles bien esto hay que mirarlo bien hay que mirarlo ahí con lupa así porque hay estos son troopers normales hay como un esto esto podrá ser esto que es esto es un scout esto es un snow un snow yo creo que es un snow a ver pues no sé como se van a diferenciar a lo mejor están en otro lado aquí todo el tío de las motos si el tío de la moto a ver si ahí lo tenemos esto para pintarlo va a ser complicado todo blanco todo blanco mira ahí hay un palito roto de algún arma sí ahí hay un palito que será de algún arma probablemente sí porque estos que tienen armas pegadas chiquititas atrás sí habrá que fijar mira este con dos armas a ver no ¿qué es eso? es un snow ¿no? disparando con dos armas no lo enfoca bien a ver no sé qué es puede ser tiene una mochila de snow me parece mírale atrás no sé qué decirte qué es pero con dos armas es que es muy está están chulos aquí chulos están todos sí no está esto sí que es otro scott bueno no sé este por ejemplo tiene algo en la espalda que no sé qué es será un rifle francotirador o algo así sí tiene como bueno yo les separaré y miraré cuál es cada cosa porque así es complicado sí tendré que separarles y mirar bien qué es cada cosa y ponerles bolsitas separadas y ir montándolo y pintándolo y tal mételo si quieres y miramos otras cosas ¿queda mucho? queda pequeño amigo que será lo que es pero menos son los soldados tuyos y luego viene el regalo o sea solo queda lo tuyo de imperio y el regalo ¿no? sí vale sí porque es que tampoco hay mucho más o sea no ya lo es que parece que no pero aquí no mismo hay 100 soldaditos creo que hay 6 peanas normales 2 de scout 2 de la nieve 2 de elite 4 motos 2 proveedroid y los tres héroes así que un montón de un montón de cositas esto pintado medianamente bien tiene que quedar muy chulo bueno pintado como se puede o sea porque tampoco puedes hacer maravillas aunque tiene mucho detalle vamos a ver aquí un soldado un ston super normal fijaros pero se ve se ve peor en la cámara pero en personas se ve que tiene mucho detalle para ser tan pequeño y es que no lo enfoca pero bueno a ver como lo conseguimos pintar esto blanco con un poco de tinta es que también pincel seco aquí es peligroso con esas armitas así tan finitas puede llevar un armo sí como o mejor de blanco y una una tinta muy 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 diluida poco a poco para que queden las sombras y lo demás son casi como la escala te diría yo ahora si quieres te traigo alguno de los del meds del meds yo creo que hay de meds que están pintados que están muy bien pintados yo creo que que sí que se puede hacer algo decente bueno pues ya solo falta enseñar la parte imperial de Fernando básicamente es lo mismo un poco menos a lo mejor no tienes si alguna cosa no tienes no me acuerdo que era pero no tengo ni a Krennic ni a los Krennic ni a los Death Troopers y Scout a pie tú solo tienes soldados normales los Snow dos ondas unas motos y motos también cuatro motos también y los dos héroes y los dos héroes se lo ha pedido a Beers y a Beiler yo ya me estoy imaginando un emperador y unos guardias reales aquí o sea y muchas más mierdas sí más mierdas pero unos guardias espera esto era del Gold metelo ahí porfa a ver si dice de qué es esa ermita que se rompió te doy mucha suerte cuando lo vayas a pegar no pegarse se pega bien la cosa es adivinar de quién es o sea averiguar qué es el que le falta bueno bueno pues estas son las tropas de Fernando que son otras cuatro motos creo que eran veinte soldados una de las palancas o a lo mejor no a lo mejor la tienen los el tío puede que algún tío la tenga en las manos como ese pues mira aquí viene Vader ya lo veo ahí está Vader y su Vader hay muchas poses muy dinámicas o sea mira este tío que está sí a ver las miniaturas estas miniaturas son del legión o sea en realidad son de una marca muy buena que hace miniaturas muy chulas para el legión y se pueden hacer hasta escala fijaros esta así hasta en una posición ahí muy chula no sé cómo sería exactamente quizás esta así como como de rodillas que no le ves no tiene que andar por aquí pero no a ver a ver es no pues no lo sé os damos ciego a ver puede ser que estoy o lo estemos viendo vamos aquí intentando ver si dónde está el virus de fernando si por lo que sea falta se lo comentamos aquí este que está enganchado no será luego lo miras bien a ver a lo mejor está en la bolsita esa se ha equivocado yo que sé lo he metido sin querer en otra o miraré en la mía si he metido dos a lo mejor pero bueno pero bueno vader está y sí que es verdad que vi así a simple mixta no parece a lo mejor no sé no lo sé no lo 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 un desastre muerte vale pues nada le miraremos a ver si estáis si no pues mira se lo decimos al chico y ya está que hay un hombre la voy a guardar una en una y si la veo me voy a dar cuenta pero sí vete guardando me parece que no a lo mejor se la cola en la de los regalos o en mi bolsa ha metido los dos y no se ha dado cuenta pero bueno intentaré luego lo miro yo en casa si está aquí y en principio solo queda la de regalos ¿no? hay más cosas ¿no? no bueno pues ahora vemos que es lo que hay ahí en en regalo y y si se ha colado a lo mejor en la otra bolsa aquí no me ha parecido ver en la mía que estuvieran dos vires tampoco pero bueno podría ser yo creo que hubiera cantado porque yo los he estado mirando sí sí porque veía que habían posiciones raras estaba mirando que molaban mucho pero bueno no si no está pues ya aparecerá sí si no pues en la siguiente que pidamos algo pues nos le mete y esto es para que no ganen los imperiales esto es clarísimo sí pero lo único me están saboteando bueno lo único malo es que te va a tocar jugar con un líder de comandante hasta que te llegue haciendo uno y le hago bueno puedes decir que está ahí metido momentáneamente sí no pasa nada las doy de sonras no tengo ni idea de cómo les vamos a pegar en la peana con un palito transparente quizás un palito transparente no sabes que tal vez con el taladro hacer un agujerito y yo le metería un alfiler o algo y luego lo pinto de negro el alfiler porque es una escala tan chiquita que no va a importar puede ser sí bueno esto es el las motos también no va a haber que hacer lo mismo las motos las que rato ya sí las motos habrá que poner y los speeders también sí bueno esta es la famosa bolsa de los regalos bolsa de regalos ponlo aquí y a ver qué es qué es lo que yo creo que son más tropas sí mejor son las otras que hizo pequeñitas o tal no, yo las veo grandes pero es igual no creo que son más pequeñas no me parece al menos bueno, pues vamos a ver tú vas diciendo que ves yo creo que aquí no están tropas pero no oficial yo creo que son las mismas hizo algunas de más mira, este es Beers ¿ese es Beers? pues se coló aquí en el regalo se coló en los regalos ¿tú lo ves más pequeño? pues no lo sé a ver si voy a tener un Beers enanito no lo sé quizás puede que sí no sé quédatele de momento toma, pontele tú para tener tú uno porque ese sí que es Beers sí, sí, sí voy a sacar otro de aquí para comparar un Son Trooper con un Son Trooper a ver si son más calas sí, porque a lo mejor son porque tal vez en una prueba que hizo y son más pequeños o cualquiera que salga de aquí primero que salga de la bolsa sí, es que al principio me solicito tamaño 1,1 de tamaño de Drop Zone pero le dijimos que mejor ampliar un poco la escala de los soldados yo creo que es la misma el Beers se le ve pequeño mira, ¿ves? pareciera más no, pero no sé porque no te sabes decir no sé tampoco sé lo que me de Beers ahí parece pequeño pero bueno no sé quédatele y ya está y aquí pues que son todos los tropas imperiales parece que son tropas imperiales o este es Beers a ver o este es otro mira, no este es Beers y entonces ese tío, ¿qué es? es otro tío o otro Beers o un piloto de una TAT puede ser toma, quédate a Beers sí, porque me parece a mí que esta pose no está vamos a intentar investigar qué es esto el nuevo juego de dónde está Beers no, pero saber qué son estos tíos si son todos soldados si son mira, estos son troopers es un oficial trooper normal esto es un trooper normal este es un especialista de scout esto es un esto es un scout hay scouts por aquí este es como una especie de o Beers o piloto de ATAT tiene la misma ropa esto es troopers como ya si hay cinco scouts aquí hay cinco te lo voy a pedir para hacerme una unidad de scout hombre sí mira estos son scouts que yo sepa estos tres este es scout yo creo que los que están agachados este está con el binocular estos dos son scout este para ponerle a ver para ponerle saliendo o sea hacer una conversión cortarle ponerle como que está saliendo de la TAT mirando de la TST de la TST o del yo creo que lo mismo hay diez scouts mira a ver este es soldado normal estos son troopers troopers os ve aquí enfocando yo que sé a qué trooper trooper estos son troopers cosa más chiquita esto no es un trooper o si no si también es un trooper es un trooper con con cosas con muchas bueno pues aquí se ven dos cuatro seis ocho ocho bueno está siete y el tío este que no sabemos lo que es siete scout y estos no estos son los míos este es un trooper que se ha sacado y es el MIRS vale pues aquí hay como siete scout más el tío este que no sabemos exactamente qué es otro piloto sí no sabemos qué es pero está aquí a lo mejor no lo puede decir él y todo lo demás son más soldados de de imperio no no hay más es un scout también esto es scout sí es que me estaba pareciendo pues entonces a lo mejor tal vez esto con esto es una unidad de scout claro a lo mejor aquí hay ocho dos no serían tendrían que ser diez de estas creo que son no sé no sé cuántas las unidades que puse en la carta si serán de cinco o de tres todavía no lo hemos hecho la carta se puede cambiar y poner de tres para tener más unidades más no pero estos son todos los trupe aquí estos son scout de regalo y estos son estos son trupe normales también de regalo y una especie de oficial pues nada esto es todo lo que nos ha llegado bueno aquí aquí lo veis seis satélites cuatro snow cuatro torretas tres vehículos de estos los ATSTs aquí los soldados imperiales los rebeldes míos Fernando se lo ha pedido imperiales y esto que nos ha venido a mayores de regalo así que nada bueno pues pues esto es todo y espero que si alguien pues eso si alguien le gusta pues pondréle contacto en el vídeo para que se lo pida y nosotros vamos a seguir subiendo vídeos de testear cosas enseñando mecánicas y cosas y pronto tendremos a lo mejor el manual o lo que sea para enseñar y poder compartir tarjetas y tal de momento estamos testeando las cosas así que nada gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego chau chau